Sonco Vázquez Chunga denuncia que un presunto traficante de tierras pretende apoderarse de este parque y parte del terreno de su vivienda, situada en la Manzana B, lote 1, de la urbanización Los Olivos de Huerta Grande. Este pedazo, donde está esa construcción de adobe, es la ampliación del parque que nosotros tenemos acá en Los Olivos de Huerta Grande. Este señor siempre ha querido vender este pedazo desde hace muchísimos años, y es más, tiene sanciones por estafa, ya a él lo han denunciado por estafador. ¿Quién es el señor? El señor es Manuel Calderón. Según este plano, su casa se ubica en una esquina. Tras la invasión, hasta sus ventanas han quedado casi tapiadas. Mi casa, cuando ha sido comprada, con escritura, con minuta y dentro de un plano urbanístico, figura en una esquina. Esa esquina colinda con el pasaje comercio, el que ustedes ven acá, y ese pasaje comercio a la vez colinda con el parque. Al levantar el señor esta edificación, me está obstruyendo tres ventanas. Documentación en mano. La joven asegura que la invasión se registró en el mes de julio. Desde ese entonces, ha denunciado el caso en el Ministerio Público y la Comuna Provincial de Trujillo, pero no ha sido escuchada. Nosotros hemos hecho la denuncia el primero de octubre a Fiscalía de Prevención del Delito. Hemos mandado el documento y, sin embargo, hasta ahora, la municipalidad no se pronuncia frente a la fiscalía. Entonces, eso quiere decir que existe alguien dentro de la municipalidad que está avalando a este señor, Manuel Calderón, para que pueda realizar todo esto. Según la denunciante, dos familias habrían comprado lotes en el área del parque.